He escuchado que usted pudo, le hubiera gustado ser muchas cosas, entre ellas marinero, pero también arquitecto. ¿Qué tiene que decir Marco Tella? He insistido en mi vida y en mi trabajo en esa cuestión del matiz. Si hay una crisis de alguna manera en las escuelas de arte. Yo soy fanático de la pintura y del dibujo. Pues sí, han devastado un poco el que hacer manual, ¿no? Ya yo no consigo mi vida sin un pincel y un lápiz. Ese ha sido mi trabajo durante 50 años que llevo trabajando.